chicas todo esto va a ser dividido en cinco paquetes si se dan cuenta hay cinco cositas de cada producto digámoslo así algunos no están de a cinco pero voy a tratar de distribuir de la mejor manera para que cada una reciba pues un paquete muy muy lindo paquete que de verdad les vaya a servir y les guste gracias por su apoyo espero que participen y compartan este vídeo por favor no